5 cosas que me ayudaron a salir de un momento en el que estuve deprimido y tal vez te pueden ayudar a ti también. Primero, y creo que el más importante, hacer ejercicio. Aunque tuviera cero motivación, me forzaba a ir al gimnasio porque sabía que esto me iba a ayudar. El efecto que tiene el ejercicio en la salud mental es impresionante y me ayudó muchísimo. Segundo, bajarle al alcohol. Creo que gran parte de esta tristeza fue influenciada por haber vuelto a tomar alcohol, no de forma moderada, después de 10 meses de haberlo dejado. El alcohol y sobre todo el exceso de este afecta a la serotonina y eso hace que empeore tu estado de ánimo. Entonces volví a dejarlo. Tercero, escribir. Me permitió reflexionar y organizar las ideas que tenía en mi cabeza y siento que me dio mayor claridad para poder superar esta etapa. Cuarto, buscar ayuda de otras personas. En ningún momento traté de esconder lo que estaba sintiendo. Al revés, le empecé a contar a mi familia y ellos me ayudaron muchísimo y también busqué un psicólogo y tuve la primera sesión con él. Y quinto, trabajar y hacerlo de forma presencial. Algunos de esos días que estaba triste, también estaba enfermo, entonces estaba trabajando en mi casa, pero pensé que ir al trabajo presencialmente me iba a ayudar y efectivamente volver a trabajar, relacionarme con mis compañeros y esa estructura que da el trabajo presencial me ayudó muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias.